Y en la tercera parte de la clase de hoy, lo que vamos a ver es el método, el patrón de búsqueda por primero el mejor. Bien, acabamos de ver que en los algoritmos de búsqueda con información, la información puede ser el poste, la heurística o ambas, la idea es considerar los estados que se tienen que analizar no como una pila ni como una cola, sino como una cola de prioridad. Ahora, ¿creéis que la implementación del algoritmo de búsqueda por primero el mejor será muy distinta al algoritmo que ya tenemos de búsqueda? ¿Habrá que hacer muchos cambios o no? Bueno, vamos a ver. Mirad, voy a hacer otra vez el cambio de pantalla, me voy a donde tenemos el código y aquí teníamos el algoritmo de búsqueda en espacios de estado. Este era el algoritmo y una forma fue considerar los estados que hay que analizar como una pila y este era el algoritmo. La idea del algoritmo es empezamos con la pila vacía, perdón, empezamos añadiendo el estado inicial a la pila vacía, con lo que tenemos una pila que solo tiene un estado, y buscamos. Si la pila se ha quedado vacía, no hay solución. Si el primero de la pila es un estado final, pues ya tengo una solución y tengo que seguir buscando en el resto de la pila. En caso contrario, me olvido del primero y lo que hago es, calculo los sucesores del primero, quito el primero de la pila y lo que hay es que añadirle al resto de la pila los sucesores con la función a pila. Es decir, como va a ser una pila, se están añadiendo por el principio. Ya dijimos, si en lugar de usar una pila hubiese usado una cola, el cambio sería mínimo, solo hay que poner las funciones de cola, y aquí en lugar de importar la librería de las pilas, pues importar la librería de las colas. Bien, pues la pregunta es, ¿qué cambios habría que hacer para implementar la búsqueda por primero el mejor? En lugar de pilas o colas, ¿qué es lo que tendría que importar? ¿Qué librería es la que tendría que importar? Colas de prioridad, efectivamente. Esa fue nuestra tercera. Veis que ahora el curso se está completando y las cosas y las piezas que fuimos viendo, bueno, pues ahora todo se está ensamblando. Porque al final, recordad, la implementación eficiente de colas de prioridad, ¿qué tipo de dato usaba? ¿Qué tipo de dato usaba las colas de prioridad para que fuese eficiente? Efectivamente, usaba montículo. ¿De acuerdo? Recordad que era la segunda implementación que hicimos, que era la eficiente, la primera era mala. Bien, pues ya tendríamos, y segunda pregunta, a lo que es el algoritmo de búsqueda, este que tengo aquí, el algoritmo general de búsqueda, ¿tendré que modificar mucho para hacerlo con, por primero el mejor? Mira el algoritmo. ¿Tendré que cambiar mucho? Bueno, alguien que diga, sí, hay que cambiar mucho o no, no hay que cambiar casi nada. Es decir, ¿hemos llegado a un suficiente nivel de abstracción para que los cambios sean pequeños? Es lo que dice Jaime, solo hay que cambiar las funciones de pila por las funciones de montículo. Bueno, pues vamos a ir viendo todo eso. Este era el de búsqueda en espacios de estado. Bueno, voy a hacer ahora el de búsqueda por primero el mejor. Bueno, ¿veis? Este es el módulo. En fin, el primer cambio es un cambio tonto. Hombre, el nombre del módulo se va a llamar búsqueda primero el mejor y la función, en lugar de búsqueda de espacio de estado, he puesto búsqueda pn. Sí, primero el mejor. Segundo, ¿aquí qué habíamos hecho? Aquí habíamos importado pila. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Importar cola de prioridad. ¿Veis que este cambio? Cambiar pila por cola de prioridad también es un cambio pequeño. Y ahora vamos al algoritmo. A ver, aquí tengo el algoritmo. Los argumentos son los mismos. Mirad que los argumentos de búsqueda por primero el mejor y búsqueda van a ser los mismos. Tengo sucesores, el final, nodo, ¿veis que? Lo mismo. Con un pequeño, con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay en los tipos? Entre búsqueda general, búsqueda ciega y búsqueda por primero el mejor. ¿Cuál es la pequeña diferencia en el tipo de la función? Efectivamente, lo que dice Melisa. Ahora, el tipo nodo se tiene que poder ordenar por coste o por heurística, pero se tiene que poder ordenar. En el general no hacía falta que se ordenara. ¿Veis que esto es el contexto que se pide? Que los nodos sean ordenables. Bueno, la llamada, igual. Y ahora, vamos a ver. Mirad. ¿Qué es la diferencia? Hombre, que en la pila le pusimos a pila y en la cola de prioridad le pusimos inserta. ¿Pero qué es lo que hace? Añadí el elemento y después busca prima. El primer caso, si es vacía, vacía. Aquí, en lugar de cima, ¿cómo lo hemos llamado en cola de prioridad? Primero. ¿Veis? Y en lugar de esa pila, que es lo que estamos llamando. Recto. Era por la diferencia del nombre. Este, si el primero de la cola de prioridad es un estado final, ya tenemos una solución y hay que buscar las soluciones que quedan con el resto de los que aún no he analizado. Y en caso contrario, busca prima, pero veis que es lo mismo, ¿no? Sucesores del primero. Aquí eran sucesores de la cima. Y ¿qué hay que hacer? Insertarlo en el resto de la pila. ¿Veis que la definición es prácticamente la misma? Bueno. Bien, pues ya tenemos nuestro procedimiento de búsqueda por primero el mejor. ¿De acuerdo? Ya tenemos cómo buscar. Y veis que tenemos búsqueda en profundidad, búsqueda en anchura sería poner cola, y búsqueda por primero el mejor, que es poner cola de prioridad. Nuestros tres tipos de contenedores nos han dado lugar a nuestros tres algoritmos de búsqueda. ¿Vale? Bueno, y una vez que tenemos ya el algoritmo de búsqueda, voy a aplicarlo al problema del ocho puzle. ¿De acuerdo? Quiero resolver el problema del ocho puzle con un algoritmo informado. Bueno, ¿qué es lo que voy a usar? Lo que voy a usar es la segunda heurística. La segunda heurística que es la suma de la distancia de cada pieza a la posición que tiene que tener esa pieza en el estado final. ¿Vale? Eso lo voy a llamar heurística sin más. Bueno, pues vamos a ver la implementación. Y vamos a las cuestiones de la implementación. ¿Cómo se puede representar el ocho puzle? Ya vamos a la implementación. ¿Cómo se puede implementar? Venga, ideas de... Eso ya lo preguntamos en una clase anterior. ¿Cómo se puede representar el ocho puzle? ¿Qué tipo de datos es el que nos viene bien para representar cada estado? ¿Qué tipo de datos es el que nos viene bien para representar cada pieza? ¿Cuál es la idea inicial? Tú tienes esta posición, el 2, 6, 3, 5, hueco, 4, 1, 7, 8. ¿Cuál es la idea, lo que te viene, digamos, como primera idea? Dice, esto lo escribo como una matriz. Está claro, ¿no? Bien, pues si lo escribimos como una matriz hay un pequeño detalle que es el hueco. El hueco lo voy a poner como el número 0. En fin, y los números voy a ir del 0 al 8. Entonces, ¿cómo representaría este ejemplo de este estado inicial? Esto serían dos estados iniciales distintos. Que lo voy a usar como ejemplo. El 2, 6, 3. Bueno, pues si uso, digo, vale. Voy a usar, resolver el problema del 8 pulso. Bueno, esto del módulo lo podía quitar. Importo, el de la librería, un consejo. Instalar todas las librerías porque en los ejercicios y en los exámenes tenéis que usar las librerías. En el otro juego de los montículos tenéis que usar las librerías que estamos dando. No cortáis, pegáis y metéis la función porque entonces no estáis haciendo abstracción. Tenéis que usar las librerías. Y para este problema voy a usar la librería de matriz, data.matrix. Bueno, entonces con eso, el inicial, ¿qué es? Bueno, veis que este sería primera fila, 2, 6, 3, 5, 0, 4, 1, 7, 8. Bueno, pues ya lo tengo rentado. El segundo, ¿qué sería? 1, 8, 3. La segunda fila, 1, 6, 4. La tercera fila, 7, 0, 5. Bueno, y esto es un tablero. Pero, claro, el tipo tablero lo he definido antes. Voy a empezar por el principio. Un tablero que es una matriz que los valores son números enteros. También voy a usar las posiciones. ¿Las posiciones quiénes son? Pues, pares enteros, donde se encuentra cada uno. Con esto, si lo cargo, control C, control L, control C, control Z. Si le digo quién es el inicial 1, veis que lo que me escribe es prácticamente el tablero. Si le digo inicial 2, lo que me escribe es 2, 8, 3, 1, 6, 4, 7, 0, 5, pues es el segundo. Veis que esta representación es muy cercana a lo que estamos haciendo. Bien. Y para resolver el problema, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a ver. Vuelvo a búsqueda por primero el mejor. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la función sucesores. Necesitamos saber qué va a ser los nombres. Reconocer lo que es el final. Y también quién es el nodo actual. Una pregunta, antes de seguir. Porque algunas veces uso la palabra estado y otras veces uso la palabra nodo. A ver, la diferencia está en si necesito recordar los estados por los que he pasado o no. ¿Cuándo lo necesito? Cuando puedo hacer una acción que lo que haga era volverme a un estado anterior. Aquí puede pasar eso en el problema del 8 puzle. Una acción puede hacer que vuelva para atrás. Es decir, como se dice en la desescalada. ¿Podemos volver para atrás? Sí, porque puedo hacer mover el hueco a la izquierda y después mover el hueco a la derecha. Si vuelvo a la izquierda y vuelvo a la derecha, entonces ya nos hemos metido en un bucle. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues en lugar del estado, lo que consideramos es el nodo, que es un estado y la lista por los estados que ha pasado. Está clara la idea, ¿no? Del nodo. Bueno, pues con eso ya tengo el inicial. Una que es fácil es quién es el estado final. Hombre, el estado final es el 1, 2, 3, 4. Eso también es un tablero. Y ese estado, bueno, pues también es inmediato. Ahora necesito funciones auxiliares. Esas funciones ya veremos para qué las necesito. Hombre, porque yo lo que tengo que hacer es mover el hueco. Mover el hueco a uno de sus vecinos. Pero para volver necesito, dado un tablero y un número. Los números son del 0 al 8. que me diga en qué posición está. Por ejemplo, lo pongo así. En el tablero inicial 1, el 0, ¿en qué posición está? Pues está en la fila 2, columna 2. ¿Verdad? El 2, 2. El 7, ¿en cuál está? Pues está en la fila 3, columna 2. Pues me da 3, 2. ¿Cómo defino la función posición? La función que he dado un tablero y un número, me dice en cuál está. Por supuesto, el número es un número del 0 al 8. Es un número de los que están en el tablero. Y cada número solo aparece una vez. Estamos con los tableros que estamos trabajando. ¿Cómo se define la función posición? ¿Alguna idea? Bueno, no es para que lo escribáis. O sea, si alguien tiene la idea de cómo sería la definición, pues que ponga así. ¿Alguien tiene ya la idea de cómo definir la función posición? Álvaro ya la tiene. ¿Alguien más? Juan, el otro Juan, Juan Baeza, Melisa. Vale, pues vamos a ver si coincide con vuestra idea. A ver, ¿qué es lo que hago? Pues yo lo que considero son todas las posibles posiciones. Y va a ir del 1 al 3, porque hay tres filas. J del 1 al 3, porque hay tres columnas. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando que en la posición IJ del tablero se encuentre el número X. ¿Cómo solo va a ocurrir una vez? Pues el primero de esa lista es el que me da la posición. ¿Coincide con la idea que habéis pensado? Vale, dice, dice que sí. Bueno, lo segundo que tengo que hacer es intercambiar. Intercambiar me da un tablero y dos posiciones. Y lo que tengo que hacer es el que está en la posición 1, ponerlo en la posición 2. Y el que está en la posición 2, ponerlo en la posición 1. Por ejemplo, este es el estado inicial. Y si yo lo que le digo, intercambia los elementos que están en la posición 2, 2 con el elemento que está en la 2, 3. El 2, 2 es el 0. El que está en la 2, 3 es el 4. Y al intercambiar, ¿qué va a hacer? Pues, en lugar del 0 pone un 4 y en lugar del 4 pone un 0. Con lo que el intercambia me daría esto. ¿Veis que todo queda igual menos estos dos que han cambiado? Lo mismo. Dejo unos segundos para que penséis. Si alguien tiene la idea de la definición de intercambio, pues que diga que sí. Que sí tiene la idea. Vaya, esta vez habría sido más rápido. Esta vez Juan Baeza, Melisa y Juan, todos tienen la idea. Bueno, pues vamos a ver cómo sería. El resultado, mirá que los argumentos. Coge un tablero, una posición y otra posición, la posición de las dos piezas, y me tiene que devolver un tablero. Por tanto, la definición, ¿qué va a hacer? Me va a dar una matriz. La dimensión de la matriz es lo mismo que la dimensión, el número de filas y el número de columnas, que el original, en fin, también podía haber puesto 3,3. Porque si estamos con los tableros, esto, en lugar de hacerlo, pues, lo voy a hacer. Porque estamos en tableros, lo que pasa es que lo estoy haciendo en general, en cualquier matriz, pero en esto, pues, la matriz es 3,3. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues me da, vamos, me falta por definir la función que a cada posición me dice quién está. Si la posición es P1, ¿qué tiene que poner? El que está, el valor de P2. Si la posición es P2, ¿qué tiene que poner? El de P1. Y si no es ni P1 ni P2, pues los dejo igual. El que estaba. ¿Coincide la definición con la que habíais pensado? Vale. Dice Juan, Juan dice un pero. Juan, Juan Suárez. ¿Pero qué? No. Ten en cuenta que yo no estoy, no estoy pensando, eso lo tendré en la función siguiente de todos los movimientos. En principio, yo podría saltar, me dan dos posiciones cualquiera, y era en cualquier matriz, cambiar los elementos de esa posición. Ahora, en todos los movimientos, sí tengo que tener en cuenta que solo se puede cambiar a la izquierda, arriba, a la derecha, y abajo. Pero eso lo voy a tener en la siguiente función. Estás adelantado a la siguiente. Todos los movimientos. Mirad, yo tengo el estado inicial, el estado inicial, mirad que en el estado inicial, fijarse que lo fundamental es el cero, en donde lo tenéis que fijar. Tengo el cero ahí. Entonces, ¿cuántos posibles sucesores tiene? Pues se puede mover a la izquierda, arriba, a la derecha, y abajo. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues entonces, si yo le aplico todos los movimientos, y esto de aquí es para que me lo imprima, para que no lo ponga feo, ¿quiénes son? Pues aquí estamos viendo el cero a la izquierda, aquí ha movido el hueco arriba, aquí ha movido el hueco, vaya, el hueco a la derecha, y aquí ha movido el hueco abajo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se define la función que a partir de uno da todo? Hay que tener cuidado de, mirad aquí, si estoy en esta posición, que el hueco está en el pico, si el hueco está aquí arriba, en el cero, pues solo se puede mover el hueco, o a la derecha abajo, en este caso solo va a haber dos sucesores. ¿Vale? Bueno, pensar un segundo cómo sería la función que he dado un estado, lo pongo aquí, la función que he dado un tablero, me da todos los posibles movimientos que se puede hacer con ese tablero. En el máximo serían cuatro posibilidades, pero puede ser cuatro, puede ser tres, o pueden ser dos. ¿Cómo se definiría esa función? A ver, lo de siempre, poner sí, si alguien ya tiene, los movimientos es cambiar el cero de sitio, ¿sí? Y los sitios a los que se pueden cambiar es izquierda, arriba, derecha y abajo. Pero claro, si ya está, si el hueco está aquí, ya la izquierda no se puede ir. Si el hueco estuviese en donde está el cinco, solo se puede ir o arriba o a la derecha o abajo. ¿Vale? Bueno, pues os dejo unos segundos para que lo penséis. Y el que tenga ya la idea de cómo definir todos los movimientos, pues que ponga que sí, que ya sí tiene la idea. O tiene una idea. ¿Nadie tiene ninguna idea? Venga, lejo un poco más de tiempo para que lo penséis. Melisa dice que sí la tiene, Juan también. Bueno, lo vamos a ver. Mirad, pensad, los que no lo habéis tenido todavía la idea. Una posibilidad es moverse a la izquierda. ¿Vale? ¿Pero siempre se puede mover a la izquierda? ¿O no? ¿Se puede mover siempre a la izquierda? No. Entonces, si se está en la posición IJ, ¿cuándo se puede mover a la izquierda? Si el hueco está en la posición IJ, ¿cuándo se puede mover el hueco a la izquierda? ¿Qué se tiene que cumplir? Para que se pueda mover. No, la J no. La J es la columna. Que la I sea distinto o que la I sea mayor que uno. Es lo que dice Juan. Ten en cuenta que a la izquierda es la I. Y si está en la IJ, moverse a la izquierda ¿qué significa? ¿Resta uno a quién? ¿Resta uno a uno? No, resta uno a la I. Vale, resta uno a la I. Luego, ¿qué es lo que hace? Pues resta uno a la I. Pero, en realidad, ese resta uno a la I, ¿qué hace? Pues que intercambia esas dos fichas. Vamos a escribir, vamos a ver cómo se escribe todo lo que hemos estado comentando. Mirad, yo estoy, supongamos que el hueco está en la IJ. Y lo quiero mover a la izquierda. Entonces, si lo, vaya, me he equivocado. Yo, llevaba razón Melisa, me equivocaba, es el J el que hay que cambiar. Entonces, exactamente, es el J el que había que cambiar, no el I, me equivoqué antes. Entonces, pasa de la IJ a la IJ menos uno. Estos son los que hay que intercambiar. Pero, ¿esto se hace siempre? No, solo se hace si J es mayor que uno. ¿Estáis de acuerdo? Que esto es intercambiar el hueco con el de la izquierda, con el J menos uno, el que está en la misma fila, pero en una columna anterior. Muchas veces me lío con si estamos en matricias o estamos en el plano. ¿Vale? ¿Ha quedado claro el de la izquierda? Pues, si el de la izquierda ha quedado claro, los demás son iguales. Bueno, claro, me faltaba por decir quien es IJ y J es la posición del hueco en el tablero. Entonces, aquí lo estoy intercambiando con el de la izquierda, aquí lo estoy intercambiando con el de arriba, aquí lo estoy intercambiando con el de la derecha y aquí lo estoy intercambiando con el de abajo. Claro, ¿qué es lo que pone estas restricciones? Pues que cuando recto no puede, para restar tiene que ser mayor que uno y para sumar tiene que ser mayor que tres porque encima de tres si J es tres, tres más uno sería cuatro y cuatro ya está fuera del tablero. ¿Está claro que estos son todos los movimientos? ¿Está clara la función todos los movimientos? Vale. Mirad que además aquí yo no estoy teniendo en cuenta nada de la historia que en estos movimientos puedo dar pasos para adelante y para atrás. Son todos. Pero ahora lo que quiero es meter esa historia, es decir, ¿por qué tableros he pasado para no volver a un tablero anterior? para que siempre vaya saliendo nuevo. Entonces, vamos a definir una nueva, un nuevo tipo. El tipo nodo que tiene un constructor, vamos, el estado, y un nodo que una lista de tableros. ¿Y qué es la idea? Pues la lista de tableros pues tendrá el tablero 1, el tablero 2, el tablero n. ¿Y qué es lo que se cumple? Pues que cada uno de los tableros es uno de los sucesores con los posibles movimientos de los anteriores. Pero además lo vamos a hacer para que todos sean distintos. Es decir, todos los tableros de todos los tableros de cada nodo tienen que ser distintos porque si fuese igual es que ya me he metido en un bucle. Está clara la idea del nodo, es incorporar la historia para evitar los ciclos. ¿Está clara esa idea? Vale. Pues con eso vamos a definir la función sucesores. Mirá que aquí era todos los movimientos. Ahora quiero hacer los sucesores. Si este es el estado inicial, los sucesores, mirá, aquí tenía este de aquí el estado inicial, sus sucesores, ¿quiénes son? Cuando he pasado de aquí a aquí, ¿qué he hecho? Intercambiar el 0 y el 5 que es como mover a la izquierda. Otro. ¿Aquí qué es lo que he hecho? Aquí he intercambiado el 0 y el 6 que es como mover arriba y aquí lo estoy intercambiando. Ahora fijarse si cojo el primero. Si cojo el primero de estos estados y digo ¿quiénes son los sucesores de este nodo? Hombre, los sucesores de este nodo podrían en principio decir vuelvo a mover el hueco a la derecha pero entonces ya eso no lo quiero no quiero que pase porque no quiero volver a un estado que ya tenía ¿de acuerdo? Entonces de los sucesores de este estado del 2, 6, 3 de este nodo que ya ha pasado por aquí cuando le diga que calcule los sucesores mirá que los que calcula en principio lo que dice ¿aquí qué estoy haciendo? Moviendo el hueco arriba ¿aquí qué estoy haciendo? Aquí lo que estoy haciendo es moviendo el hueco abajo ¿por qué no he movido el hueco a la derecha? No he movido el hueco a la derecha porque entonces volvería a uno de los estados que ya está ¿está clara la idea de sucesores de los nodos? ¿no? Antes de que pasara la función Bueno Melisa dice que sí Bueno ¿y si está clara la idea? ¿está clara la definición de sucesores de un nodo? Venga unos segundos para pensarlo Melisa dice que sí tiene clara la idea Juan también la tiene clara ¿alguien más? siempre Melisa dice Juan el otro Juan también la tiene clara Bueno pues vamos a ver si la idea que tenéis coincide con la que he puesto aquí Mirad yo cojo me dan un nodo bien aquí tengo a ver ¿un nodo qué es? Un nodo es un estado que tiene una lista de tableros esta lista de tableros tiene un primer tablero que es el último que he colocado ese es el tablero actual y los anteriores y eso para darle un alia le he llamado n el alia es con el arroba n entonces ¿qué es lo que hago? cojo el tablero actual miro todos los movimientos y eso me van a dar tableros pero todos los movimientos me sirve solo voy a considerar aquellos tableros que no pertenecen al nodo que no lo he visitado tanto antes aquí es donde está la restricción y esos nuevos tableros con eso extiendo el nodo es decir me quedaría T' T y todos los demás ¿está clara la definición de sucesores? es decir considero todos los movimientos pero solo me quedo con aquellos movimientos que no pertenecen al nodo ¿vale? bueno bien mira que incluso en fin en este caso podría uno haber sido hasta más eliminar cosas decir bueno el estado es esto el nodo me olvido de él bueno pero aquí lo tendría que construir bueno da igual dejo bien ahora ¿cómo sé si un nodo es un nodo final? eso es fácil venga ¿alguien tiene la idea para definir si un nodo es un nodo final? un nodo es un nodo es una lista de estado entonces ¿cómo sé si el primero es un estado final? luego lo único que tendría que poner el estado que el primero esté es un nodo final si el primero coincide con el estado final bien y ahora llegamos a la parte de la información la heurística del tablero la heurística es la suma de distancias de cada una de las piezas de colocar al lugar donde tiene que estar en el estado final esta es la función heurística ¿cómo se define la función heurística? ¿alguien tiene la idea? a ver lo voy a poner aquí control seco ¿quién sería la heurística del don? ¿quién sería la heurística seis? ¿por qué es seis? ¿por qué es seis? vamos a ver lo voy a poner aquí para dejarlo la heurística del inicial dos seis ¿por qué seis? a ver el dos ¿a qué distancia está del final? a uno el ocho ¿a qué distancia está? a dos y sumar todas las distancias luego la heurística ¿qué? la heurística es la suma de la distancia esto tiene la X ¿qué va a ser? el hueco y las ocho piezas es decir la ¿y qué distancia? la distancia de X en la distancia entre la posición de la X en el tablero actual y la posición de la X en el tablero final esta es la suma de la distancia y la distancia ¿quién es? la distancia más alta es simplemente la suma de los valores absolutos de la diferencia ¿se entiende la definición heurística? ¿de heurística? está claro no, eso es lo que hemos estado hablando bueno y ahora viene lo último a ver mira vuelvo otra vez a lo de primero el mejor ¿y qué condición pusimos aquí? que tenía que ser ordenada ¿y cómo hacemos que la estructura de los nodos sea una estructura ordenada? ¿quién va a ser el orden? ¿quién va a ser el criterio de ordenación? va a ser mejor el que tenga una heurística menor por tanto defino que los nodos es una instancia de orden y tengo que definir qué significa ser menor o igual entre nodos para compararlo cojo el estado actual del primero el estado actual del segundo calculo las heurísticas y que sea menor que significa que la heurística del estado actual del primer nodo es menor o igual porque sea un número que la heurística del segundo ¿era ese el criterio de ordenación que habíamos dicho o no? efectivamente estamos ordenando por la heurística del estado actual con eso ya puedo calcular las soluciones ¿cómo calculo las soluciones? es decir yo digo ¿quiénes son? bueno no todas sino la primera de las soluciones bueno mira y además aquí le estoy diciendo calcula las soluciones quédate con la primera y escríbela de forma bonita bueno mira vamos a ver la solución primero ¿qué es lo que está haciendo? aquí lo que ha hecho es intercambiar mover el hueco arriba aquí ¿qué ha hecho? otra vez mover el hueco arriba aquí ¿qué ha hecho? mover el hueco a la izquierda aquí ¿qué ha hecho? lo que ha hecho es el hueco abajo y aquí ¿qué ha hecho? lo que ha hecho es el hueco a la derecha y ya ha llegado al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿vale? bueno ¿cómo se define la función soluciones? la solución soluciones quiero que coja un tablero y me dé la lista de tableros ¿qué lista de tableros? la lista de tableros del primer nodo que es un nodo final ¿cómo defino soluciones? ¿alguien tiene la idea? ¿tiene la idea en la cabeza de cómo se puede definir soluciones? la idea está desde luego en usar el buscar si yo voy a buscar primero el mejor ¿qué le tengo que decir? busca primero el mejor ¿con quién? sucesores que acabamos de definir el final ¿quién es el nodo inicial? pues un estado que solo tiene un tablero ¿qué tablero tiene? el tablero inicial con eso realiza la búsqueda ¿cada búsqueda ¿qué va a dar? la búsqueda me va a dar estado como lo estoy añadiendo al contrario de esos estados que me interesa la lista por lo que ha pasado pero como lo estoy añadiendo por el principio para que me quede en el orden conveniente ¿qué hay que hacer? darle la vuelta y eso me da la lista de tablero ¿ha quedado clara la función la definición de la función soluciones? bueno bien y ahora del problema general del problema ocho puzzle que acabamos de ver ¿alguna pregunta? ¿o ha quedado claro cómo se resuelve? bueno supongo que ha quedado claro y ahora os hago otra pregunta y con eso terminamos a ver ¿cuál fue nuestra primera decisión? nuestra primera decisión fue escribir representar los tableros mediante matrices usando la librería de matrices pero también podíamos haber usado vectores ¿veis que este lo podría haber representado también como vectores? a ver ¿cómo sería como vector? pues puedo hacer un vector en donde cada número diga en qué posición está por ejemplo lo voy a poner de esta forma y las posiciones bueno en este lo cambio aquí tenéis otra forma de resolver el problema mira aquí he cambiado y en lugar de usar la librería de matrices estoy usando la de array y la representación es bueno es una representación distinta a ver si queda claro ahora estoy numerando por eso algunas veces me equivoco en la numeración en lugar de arriba estoy numerando de abajo a arriba y de izquierda a derecha como si fuesen coordenadas entonces cuando aquí estoy diciendo 2, 1, 3 ¿qué estoy diciendo? 2 está en la columna 1 fila 3 el 6, 2, 3 pues en la columna en la columna 2 fila 3 está el 6 de esta forma si os dais cuenta aquí tengo aquí tengo el 1, 3 2, 3 3, 3 1, 2 2, 2 3, 2 en fin veis que esto es el 3 voy cambiando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 si os olvidáis os quedáis 2, 5, 1 en la primera columna 0, 6, 0, 7 segunda columna 3, 4, 8 tercera columna veis que esta representación también es posible es decir es una representación y ahora el tablero ¿qué va a ser? pues el tablero es un vector que los índices son números del 0 al 8 y los valores son posiciones donde las posiciones son pares enteros ¿se entiende esta segunda representación? vale entonces con esta representación el estado final bueno aquí lo tengo representado mirad siempre que lo de la parte derecha siempre va a ser igual 1, 8, 7 2, 0, 6 3, 4, 5 bueno la distancia eso como antes la distancia la misma y ahora defino la función adyacente voy a ponerlo aquí ¿qué significa que dos posiciones son adyacentes? hombre dos posiciones son adyacentes si están a distancia 1 está ahí de acuerdo ¿no? la posición p1 y p2 son adyacentes si la distancia entre p1 y p2 es 1 está clara la definición de adyacente ¿no? y llegamos a la función fundamental ¿cómo defino todos los movimientos? ¿cómo se podría definir ahora todos los movimientos? hombre la representación es más fea porque tengo vectores pero la definición es simple ¿cómo defino esta función? la función que dado un estado me da todos los posibles estados a los que se puede pasar en un movimiento ¿alguien tiene la idea de la definición? Álvaro dice que sí ¿alguien más? bueno Juan también pues vamos a ver ahora todos los movimientos que hay a ver yo tengo el tablero y lo que tengo es que intercambiar el hueco el hueco se encuentra en la posición a ver yo cojo a ver lo voy a escribir esto es una de las posibles ocho piezas de esas ocho piezas ¿cuáles son las que puedo intercambiar con el hueco? pues lo que tiene que cumplirse es que la posición del hueco y la posición de la pieza i sean adyacentes así que estén a distancia 1 bueno eso ya me van a dar estos i solo son los i de las piezas adyacentes y ahora ¿qué hay que hacer? intercambiarlo pero ahora intercambiar ¿qué va a hacer? es el mismo vector en el que solo he cambiado dos valores en lugar del el cero ¿en qué posición lo pongo? el cero lo pongo en donde estaba la pieza i y la pieza i ¿dónde lo pongo? en donde estaba el cero veis que aquí lo que he hecho es que en la librería de Array si tengo el dejar el vector igual y solo cambiar algunos elementos solo hay que cambiar el valor de dos elementos del vector ¿está clara esta nueva definición de todos los movimientos? vale ¿de acuerdo? bien aquí ya no tenía que hacer como en las matrices de izquierda lo he hecho con lo de adyacente el tipo de nodo es igual y ahora tengo que definir sucesores sucesores igual ¿cómo defino sucesores? exactamente igual ahí que la única final bueno pues que ese es un estado final bueno pues que los elementos de n tienen que ser igual a los elementos del estado final y la suma pues quien va a ser perdón la heurística que va a ser otra vez la suma de distancia pero quien la distancia de cada una de las piezas veis quien es esto es la posición de i en el tablero bueno voy a poner t la posición de i en el tablero actual esto de aquí tiene final admiración y la posición de i en el tablero final estas son las distancias que tengo que considerar y esta es la suma que tengo que hacer bueno y definir el menor exactamente lo mismo y las soluciones pues también no la da bueno si quiero el número de soluciones sería la longitud veis esto vuelve a ser igual pues tenemos dos representaciones veis y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes la segunda que hemos visto es utilizando vectores la primera que habíamos visto era usando matriz una pregunta y con esa es la última pregunta que os hago de esta del problema del 8 pull ¿con cuál os quedaríais? ¿cuál construiríais ustedes? ¿la de la primera usando matrices o la segunda usando vectores? ¿primera o segunda? Jaime dice ninguna de las dos pero la primera Melisa la primera Álvaro la primera Juan la segunda bueno pues ya hemos llegado a la segunda con interrogante ya hemos llegado a la división de opiniones y aparte de estas dos se os ocurren más que no sea ni con matrices ni con vectores con diccionarios o también con listas es decir os dejo como ejercicio pendiente que aparte de estas dos bueno pues hagáis las otras y comparéis también cuestiones de eficiencia ¿vale? bueno pues con esto terminamos la grabación de la tercera parte